En el día de ayer tuvimos una reunión muy linda con la pastoral evangélica de Lanús. La idea es empezar a hacer acciones en conjunto. Ellos tienen una muy buena red territorial. Imagínate que hay más de 600 iglesias en todo Lanús, en distintos barrios, sobre todo en barrios carenciados. Y me parece que a partir de ahora tenemos que vincularnos un poco con esos territorios para tener un ida y vuelta, un poco lo que hablábamos ayer. No hacer monólogos. Ellos están acostumbrados a recibir discursos y que después no se reflejen en la realidad. Y tenemos que pasar de esos monólogos a diálogos, a armar esquemas de trabajo donde nosotros permitamos inferir qué problemas están teniendo en el territorio porque una de las instituciones fundamentales de esos territorios son la parte espiritual, ya sea iglesia católica, evangélica o lo que sea, que estamos trabajando. Y a partir de ese relevamiento que tengamos de ellos podemos también inclusive atender directamente algunas problemáticas desde distintos focos y espacios de niños, niñez, juventud, adultos mayores, bueno, toda una gama de políticas de discapacidad, toda una gama de políticas que nos tenemos que empezar a vincular entre esas instituciones y el propio municipio, ¿no? Y para la oficina de empleo, que depende del desarrollo social, logró hacer un convenio con una empresa de comidas rápidas para conseguir 340 puestos de trabajo para, digamos, está pensado básicamente para primer empleo, chicos de 17, 18 años. Y la idea, la semana pasada, la semana que viene, perdón, el 22, 23 y 24, se va a hacer una selección acá en el municipio. Así que ponemos a todos en tema, a aquellos jóvenes que quieran venir, se les va a hacer una entrevista laboral con la idea de ingresar en esta empresa que es un convenio que nos va a permitir a nosotros dar empleo genuino del sector privado con trabajo municipal, porque fue el propio municipio a través de Sergio, el director de empleo, quien trabajó este y quien consiguió este convenio. Y que inclusive nos va a permitir en esos 340 casos casi la misma cantidad de empleo que consiguió la anterior gestión en sus 8 años de trabajo. O sea, imaginate el volumen de puestos de trabajo que es. Bueno, hemos hecho algunos convenios más con algunas empresas del sector. Me parece que ese es el camino, empezar a vincular lo privado con lo público para generar efectivamente puestos de trabajo genuinos para gente de Lanús. Hacía falta atacar todo lo que tiene que ver este rango etario, que para nosotros es importantísimo, y los jóvenes, los jóvenes que están en la calle, hacen el trabajo sin desviarnos de que la necesidad también es estudiar. No por trabajar dejan de estudiar, pero hoy necesitan apoyar en sus familias. Inclusive me animo a decir que hay chicos que pueden llegar a ganar más que sus padres. Las vías que tenemos de comunicación son las de las redes sociales, también es a través de la página del municipio, y también visitando, nosotros tenemos las puertas abiertas siempre, así recibimos a todos, y a diario hasta hemos notado lo que es la convicción de jóvenes y también de personas de distintas edades, donde por día estamos recibiendo un flujo de personas de más de 200 personas por día. Y estamos atendiendo a todos.